Os he dicho que soy Redouard y soy Amasig. Amasig. En la cultura Amasig, todos los nombres tienen un significado. Y bueno, en mi caso, Redouard significa ser o estar satisfecho. Así que todos los días que me despierto, intento ganarme el nombre. A veces lo consigo, atrás, no, tanto. Y bueno, os he dicho que Amasig, no os he dicho bereber, que es una palabra que usaron los romanos hace muchos, muchos años, que la usan para decir el otro, el que no es de aquí. O incluso me he dado cuenta hace poco que también significa el extranjero. Entonces, yo viviendo en mi pueblo Amasig, era extranjero en mi propio pueblo. Entonces la palabra bereber no la solemos usar, más Amasig, que significa persona noble, o algo así es el significado. Y ubicar el pueblo Amasig en el mapa, no sé si lo ubicáis, pero si no lo ubicáis os puedo echar una mano. Es todo lo que es todo el norte de África. El norte de África no tenía ni fronteras ni nada. Es lo que es actualmente Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania, el norte de Mali, Níger, las Islas Canarias. Ojo, las Islas Canarias pertenecen al pueblo Amasig. O sea que esto es todo lo que es el norte de África. Esto es el pueblo Amasig, es donde están nuestros abuelos. Y bueno, pues, nuestros abuelos en su momento, lo que trabajan, o sea que tenían la jaima aquí en ese sitio, tienen pasto para los camellos, para las cabras, esta es su tierra. El día que se termina eso, levantan la jaima, la llevan a otro sitio, aquello deja de ser su tierra. Y eso vuelve a, eso donde se instalan, vuelve a ser su tierra. Y no tenían fronteras ni nada. Hasta que llegó el color. Aquella tierra que no tenía fronteras, la volvieron a convertir en lo que veis allí. Es todo fronteras artificiales. Y en vuestro modo de ver, pues unas fronteras podrían ser, ¿no? Un mar, ¿no? Una cadena de montañas, podría ser, no sé, un río. Eso es lo que podría ser un, un, unas fronteras. Pero, así, fronteras tal como líneas rectas, no son, son artificiales. Son fronteras que van pájaros, las pasan sin más. Empieza a llover, no llueve, y cuando llega esa línea recta, ahí para de llover. La lluvia tampoco reconoce la frontera. Y el viento pasa por esas fronteras sin parar, porque no las reconoce. Excepto los seres humanos, cuando llegamos a esa frontera, pues encontrarías un par de policías ahí, o guardias que te dijen, tú pasas, tú no, tú sí, tú no. Es un poco las fronteras que nos han puesto ahora el norte de África, y nuestros abuelos, pues, se instalaron, y ya no pueden viajar, y cada vez se van perdiendo contacto unos con otros. Y, bueno, y cuando os he dicho el pueblo Amazigh, lo podéis ver en internet. Ahora bien, si os quiero hablar un poco de mi pueblo, que se llama Merrucha, es un pueblo muy, muy chiquitito, eso sé que si lo buscáis en internet, no lo vais a encontrar, ni siquiera lo vais a encontrar, es tan pequeño, y no está registrado en Mogle. Se llama Merrucha. Y, bueno, está en el sureste de Marruecos, y es tan pequeño, y con un clima muy duro aquí en el sur. Mi infancia, en Merrucha, es una infancia de cualquier otro chico. Dura, sí, pero, bueno, ahí jugábamos con lo que sea, creamos nuestros propios juegos, y, bueno, tenía en la infancia un amigo que se llamaba Mohamed, y lo pasábamos muy bien, yendo y volviendo a la escuela, porque nos daba tiempo a jugar mucho, 5 kilómetros desde casa, para llegar a la escuela en primaria. Eso es lo que nos daba tiempo a hacer de todo. Me acuerdo una vez, que salía de la escuela con Mohamed, y luego me empezaba a enseñar, Reduan, mira, mira. Bueno, y levanté la mirada, pues, y empieza a mirar, que me estará enseñando este. Y miro, pues, no, 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 no veía nada. Pero mira, mira, ¿eres ciego o qué? Y ahí está, son cegüeñas. Ah, digo, ah, sí, 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 me voy a verla, sí. ¿Qué pasa? Estas no son cegüeñas, son seres humanos. En la primavera, se convierten en cegüeñas, y viajan al norte. En el invierno, vuelven del norte, y cuentan historias de lo que han visto y lo que han vivido. Entonces, desde aquel entonces, Mohamed y yo, solemos espiar a su abuelo, como él cuenta historias, pensábamos que algún día lo vamos a ver, convertirse en següeña. Ahí estábamos mucho tiempo espiándole a la abuela de Mohamed, y con él pasábamos tiempos muy chulos. Me acuerdo cuando volvemos de la escuela, en casa, es una casa de adobe grande, espaciosa, sí, pero con las paredes así gordas de adobe, y allí, pues, no, estamos, pasamos mucho tiempo con la abuela. Si me quiero conectar ahora con ellos, creo que los olores, y el olor a gronbutguri, a gronbutguri es un pan relleno, que hacen allí, que es una hogaza de pan rellena, riquísima, la hace en la abuela, vamos, y hace mi madre que, vamos, que hace el abuelo ahora mismo, eh, y bueno, y me casa, la abuela un poco para limpiar, lo que hace es barrer la tierra, también le echa agua a la tierra, y empieza a barrer, eso también, olor a tierra mojada hoy, y mi abuela, pues eso que barre, así con, no barre con escoba como aquí, ella hace con, con hojas de palmera, y así de esa forma es como barre, y mientras barre, pues también canta, y la abuela, pues ahí se barre, pues se va cantando, y la abuela, y la abuela, Ata la ilala lada, la ilala lom Ata hay hayatize, ya que malig Adenig el chababa, mas ni romil Ata usni suntaina, usni si sausmun hati mesah i'araqnaya Bueno, si me preguntarais, que canta mi abuela Os diría, cada vez es diferente Es parecido a los vercholanos aquí Cada vez, pues bueno Pero bueno, en estos versos ha dicho como le decía a la montaña que tenía mucha presa de subirla para poder ver a los jóvenes en el norte en el segundo mi abuela preguntaba preguntaba si los jóvenes estarán abregados si llevan bien de ropa porque en el norte hace frío eso es lo que ha dicho mi abuela en estos versos pero bueno pues mi abuela canta pero también cuenta y cuenta cuentos mi abuela les cuenta los cuentos de una forma los nietos subimos muchos y nos hace semicírculo como estáis igual igual y nos hace agarrarnos de la mano uno a otro porque los cuentos van oralmente pero también a través del tacto y bueno y siempre empiezan los cuentos de una forma y les termina de otra siempre se empieza diciendo y qué quiere decir eso ella como pide permiso a Dios para contar mentiras para ella los cuentos son mentiras mi abuela en este caso no tiene razón porque todos sus cuentos esconden muchas realidades y luego los termina pues como diciendo como los dejé en el lejano oriente y vení en paz así les cuenta pues aquí va uno de los coches de mi abuela Zorbe or Zorgesa era así una vez hace muchos 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 años tantos tantos que era el principio del mundo pues Dios estaba dispuesto pues a hacer el mundo eso la tierra eso redonda buenísima perfecta la eso verde de arriba para abajo con unos mares azul limpio eso los árboles es un bello para eso en el medio de esa tierra todo tipo de árboles puso en esa tierra y empiezan a hacer las estrellas la luna el sol y bueno pues Dios estaba muy contento haciendo el mundo claro y luego pues Dios puede ser unos seres humanos empieza a hacer los seres humanos uno otro 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 estaba muy contento con el trabajo que hace pero luego se quedó de repente pensativo esos seres humanos algo les pasa les falta algo se empieza a pensar algo les falta pues quedó pensativo que les faltará que les faltará y de repente se dio cuenta pues claro les falta el alma bueno esa forma pues se puso se despuso muy contento entusiasmado se puso ahí en el laboratorio de Dios pues hacer las almas de las personas pues pensó a sacar lo mejor el mejor fruto de cada árbol el susurro de las aguas la luz del sol lo mejor del paraíso que ha hecho pues empezó a amasar 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 volver a amasar 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 hasta que creyó pues ahí y pues sacó un alma espléndida un alma brillante pues y bueno pues empezó a cortarla cachos pequeños todos cachos pequeños pues la mandó pues de viaje a la tierra a los seres humanos pues cada persona ha ido recibiendo su alma bueno las almas han ido ahí de viaje buscando a los seres humanos a los que pertenecen pero bueno algún día ha hecho lluvia alguna vez ha hecho algo de viento y algunas almas llegaron a los seres humanos estropeadas y bueno incluso alguna persona no llegó a recibir su propia alma os imagináis un ser humano desalmado uff bueno y bueno pues Dios hay desde arriba pues lo mira todo pues bueno con su trabajo y de repente vio con alguna persona eso algo mal y cuando le preguntaron ¿por qué has hecho eso? no te lo he escuchado no he sido yo ha sido fulanito entonces Dios se cabrió y bajó a la tierra les juntó a todos bueno hijos míos creo que he hecho todo lo mejor que pude hacer y aquí en esa tierra cada vez que cada uno acusa falsamente a otro cada vez que alguno acusa malamente a otro cada vez que alguien discrimina a otro verteré por cada acto un granito de arena a la tierra bueno los seres humanos un granito de arena de nada ¿qué le va a hacer a la tierra? pues ni cero ni caso a Dios ni caso ni caso pues y si ahora con lo suyo pues ahí empiezan pues acusar a alguien Dios un granito pues maltratar a alguien mentir empiezan a tirar granitos pero los seres humanos empiezan a hacer maldades otra tras otra pues en principio Dios granitos luego sacos y luego toneladas empieza la tierra a hartarse aquel bello para eso que estaba en el medio de la tierra se convirtió en lo que es actualmente el Sáhara el desierto excepto alguna algún espacio donde existe todavía alguna buena alma ahí sí que están los huases y bueno pues aquí continuamos si no dejamos de hacer maldades algún día convertimos a nuestra tierra en un en un desierto les dejen el lejano oriente y me viene en paz bueno pues ya os he contado un poco sobre mi infancia que ha sido dura pero bien intensa cuando terminó el primaria pues me tocaba ir al instituto bueno aquí cuando toca cambiar de la escuela al instituto pues igual cambias dos calles para allá allí tocaba ir 20 kilómetros no tan fácil era tocar ir 20 kilómetros y no hay transportes bueno hay pocos y tocaba y tocaba estar en el instituto toda la semana para volver el viernes el sábado volver a pasar el fin de semana con la familia con 14 años es que era un poco complicado y sobre todo pues para ir allí pues habrá que pagar el autobús y no sé qué algo que costaba pues unos 20 dirhams equivalente a unos 12 euros mi padre todos los días no tenía esos 20 dirhams los leones que me despertaba pues pero pues ahí me acompaña hasta al autobús para ir a la escuela pues algunas veces él se desperta una hora antes pues para prestar esos 20 dirhams de algún vecino eso no lo sabía yo pero bueno ya me enteré y me enteré más tarde pero bueno y en el camino siempre al colegio pues me cuenta cosas pues en el camino hay padre e hijo pues me va contando cosas un día le dije bueno papá me podrías dar algo más que los 20 dirhams no me llegan para nada hay chica moca se sonrió mi hijo pues te pareces al hijo de El Moral Asrodin digo El Moral Asrodin ¿eso qué es? bueno pues el digo pues bueno El Moral Asrodin supongo que ya lo sabéis es un personaje ahí histórico a veces salen las historias como un loco él es Sophie a veces sale loco a veces sale como un juez a veces tiene personajes diferentes a veces cuenta chistes malos pero siempre dejan algo que pensar entonces papá ¿qué pasa con el hijo de El Moral Asrodin? me comenta mi hijo pues el hijo de El Moral Asrodin se despertó del sueño una vez y va a su padre y le dice papá papá sonía que me dejabas una bolsa de monedas de oro a lo que contesta a lo que contesta Monastro de ti las bolsas de monedas de oro hijo que te doy en los sueños te las puedes quedar son todas tuyas bueno ya veis que a veces son chistes malos ya veis que a veces son chistes malos y a veces son cuentos como este mismo pues era su una vez el Moral Asrodin que ha decidido que vivía en un pueblo pequeño y deseaba pues viajar para conocer el mundo para mejorar su situación económica veía que en este donde vivía que no está bien entonces pues aprovecho pues se aprovechó que que empieza el invierno y empezó a viajar y el Moral Asrodin ha estado por muchas partes del mundo había conocido gente había conocido el mundo había aprendido oficios pero a lo que se refiere al trabajo trabajo ha tenido poco y fortuna no ha hecho tampoco mucho pero el cariño la nostalgia el echar de menos a los suyos un día decidió que quiere volver el Moral Asrodin en el camino de vuelta pues se le ha hecho largo muchos muchos días y nos tocaba viajar otra vez con el invierno parecía que el invierno le perseguía en ese suelo en este camino para conocer donde termina aquel triste viaje el Moral Asrodin pues eso el Moral Asrodin cuando llegó a su pueblo se dio cuenta que han pasado 30 años se dio cuenta que estaba arbudo socio que no sabía que no me iba a reconocer nadie y bueno llega un día pues empieza a entrar por su pueblo en el mismo camino que había salido antes había cosas que habían cambiado pero el resto se quedaba le daba igual vio que no le reconocía a la gente ni estaba con hambre dijo pues voy a pedir algo de comer a ver si me dejan algo antes de llegar a casa pues pidió de comer tocó una puerta señora ¿me podrías dejar algo de agrumbutuguri que truco? y la anterior como uno ¿cómo te atreves a pedir cómo están las cosas? que no hay nada que comer aquí en ese pueblo se quedó sorprendidísimo con lo que le dijo la señora volvió a tocar otra puerta la misma respuesta recibió otra puerta recibió la misma respuesta se dio cuenta que en su pueblo está peor de como lo ha dejado que no ha mejorado nada y se dio cuenta también de que su vuelta sin mucho dinero tampoco podría hacer grandes cosas entonces no sabía cómo ayudar pero bueno y cuando llegó a la plaza del pueblo empieza a mirar y se dio cuenta que había una una cazuela vieja que la dejaba alguien abandonada pues sacó la limpió muy muy bien y impregnó una fogata la llenó con agua impregnó una fogata metió ahí la cazuela en el medio y bueno se fue a su mochila sacó una piedra que llevaba por todo el rato en el camino la limpió muy bien y como pues empieza así que la veía la gente la metió en el medio de la de la cazuela y bueno pues empieza pues empieza a removerlo y luego lo pasó pero ¿qué haces señor? bueno ¿qué haces con esa piedra? un monastro de contesta esta piedra es una piedra mágica convierte eso en un guiso rico bueno y empieza la gente a acercarse como corioseando y mirando y él pues empieza a remover y a oler aquello que rico alguien quiere probar muchas manos se levantaron y de repente pues un cocharrón pasaba de un mano en mano hasta que le llegó al monastro con el cocharrón removió y probó un poco aquella agua que empieza a calentarse ya que está rico pero que le falta un poco le falta un poco de sal alguien puede traer algo de sal y de repente pues uno empieza a correr a su casa y a traer sal le echó un poco de sal y empieza a remover y de repente pues pasó una señora y en la cazuela echó un poniado de arroz la miró y le crió el ojo se dio cuenta que ella se ha dado cuenta de que está haciendo bueno pues empezamos a remover y vuelve a probar uy riquísimo ya pero con un pilín de carne estaría más equilibrado ¿alguien tiene algo de carne? bueno se miraron todos pero luego todos se miraron al carnicero del pueblo pues todos le miraron que no le queda más remedio pues renegando pues se fue a casa le trajo dos cachos de carne pues empieza a volver a remover uy con un pilín de verduras estaría eso ya perfecto y pues de repente pues la gente pues para no quedarse mal delante de los demás o para no perderse el festín que se está preparando pues empiezan a traer cosas 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 hasta que es eso pues eso que empieza a llenarse la olla y bueno pues cuando el monastro de un dios se ha visto bueno comieron todas y todos comieron todos y no quedaron a dios con hambre y el monastro de un por supuesto les cuento todas las historias que había visto en el camino bueno monastro de les enseñó que cada uno por sí mismo no hubiera enseñado bien pero todas y todos colaborando y cooperando podían enseñar aquella cena maravillosa que todos se acordaban de lo rico que está y bueno les dejen lejano de oriente y vivir en paz bueno pues el instituto pues duró siete años rápido pero y enseguida terminó y luego pues tocaba ir a la universidad bueno cuando vamos ahora antes veinte kilómetros ahora cuantos serán tocaba ir a la ciudad de Fe donde está la universidad y son seiscientos kilómetros creo yo y bueno esa es una decisión ya más difícil porque pues eso creo que era complicado o iba a estudiar o no es una decisión que teníamos que tomar toda la familia no solo yo y bueno pues después de mirarlo mucho pues se decidió que vaya a estudiar y tenía que estudiar derecho en aquellos pueblos parece que teníamos sed de derecho entonces mandaron que tenía que estudiar derecho y bueno pues con una pequeña vica pues ahí a la ciudad de Fe un joven bereber del desierto que nunca había visto más de tres cuatro personas juntas ir a la gran ciudad de Fe ahí me siente muy perdido muy muy perdido costaba adaptarme la verdad y pero bueno pues rápido pasó el año la adaptación era poco a poco y bueno pues cuando cuando llegó el final del año pues los exámenes ta 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 rápido pues se hicieron y y aprobé los exámenes de escritos y en el oral cuando pues tocaba mirar el oral pues en los tableros de la universidad en la puerta pues empecé a buscar mi nombre entre los aprobados a buscar a buscar y no encontré cuanto más que busquen no encontré mi nombre o sea que no he aprobado y eso pues un poco ya un poco tristece mucho no solo por mí sino pues es como toda la ilusión de la familia está puesta ahí en que tendrás que aprobar los exámenes y seguir adelante a sacar la carrera derecho pues me puse muy muy triste allí no sabía no podía ni andar pues me senté en soma de un banco luego me quedé tombado cabeza arriba con la mente así como en blanco no sabía que hacer y la mirada perdida y de repente pasaron unas següeñas ahí va al ver la ciudad algo se me conectó y decidí coger mi maleta e irme al norte y ya está esto es un poco es agarrar la maleta eeeh 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 en el nador era duro pero lo que ve lo que ve en el en el puerto era triste muy duro ver a cientos de jóvenes buscándose la vida de alguna forma intentando hacer lo que es la harik o riski es intentar ir al norte y la forma que sea si tiene algo de dinero los jóvenes lo hacen en una patera si tiene algo de dinero si es pobre no tiene nada nada lo tiene que intentar debajo de un camión debajo de un autobús subiendo la la valla o subiendo de polizón a un barco eso es un poco lo que hacían los jóvenes y bueno pues no le tenía ninguna duda y él quería hacer igual que ellos no sé que tenía suerte porque al menos tenía un hermano ahí en nador que en donde pueda pasar el día porque la noche la pasábamos en el puerto ahí intentando hacer el riski y bueno con intentándolo la forma es esta es poner toda la ropa en una bolsa meterla en otra bolsa para que no se moje en otra tercera atarla al cinturón aquí y nadar unos 100 o 150 metros hasta llegar al barco y subir y intentar pues subir por la cuerda esa donde atraca al barco si no nos ven los policías porque si nos ven nos pega unas palizas pero bien bien pegadas y nos mandan al día siguiente otra vez los vuelven a ver ahí porque volvemos a intentarlo aunque nos pegan todas las palizas del mundo lo volvemos a intentar porque pensamos que en el norte vamos a estar mejor que ahí y bueno yo tenía la suerte que en 25 días exactamente el día 23 de junio de 2001 y una tarde así como muy fría y con algo de viento creo que los policías pensaron que no van a dar nadie por el frío que hacía y no sé qué me pasó pero ahí en AD y al llegar ahí no he visto a ningún policía pues subir la cuerda lo mejor que puedo muy duro un poco cuando ya llegaba al final porque se me se me congelaban las manos del frío que hacía y bueno pues en algún momento ya pues consigo agarrarme al barco y meterme para dentro al llegar dentro del barco pues miré por todos lados de ahí una puerta vieja pues entré era un almacén donde guardaban las cosas ahí me escondé sin moverme todo el viaje empieza a moverse el barco ya voy al norte y allí escondido en el barco unas 8 horas o algo así es lo que duró el viaje cuando empieza el barco a atracar bueno dijo allá vamos norte pero bueno cuando me levanté mi pantalón está muy manchado mi camisa verde está todo negra y las zapatillas blancas también manchadas de grasa sabía que no voy a poder hacer salir como un pasajero más y bueno pues ahí miré había una puerta y una persona así allí en la puerta era un chico así alto robio y con la piel muy blanca dije así serán todos los blancos bueno que seréis todos así y bueno pues esperar hasta que se marchó la persona y ahí me metí en la puerta pues cuando llegué era un balcón del barco miré a este lado y había unos policías o sea que se bajó para aquí lo tengo claro para bajar en la cuerda y miré al otro lado pues está la mar o sea que me tocaba hacer una otra me costó decidir pero no tenía más remedio pues a este lado y a saltar 15 metros era desde el balcón hasta el agua 15 metros con mis zapatillas con mis zapatillas con mi camisa y mi pantalón ahí me lancé aquellos segundos que duró a saltar desde el balcón hasta el agua duró muchísimo se me paró mi vida podía pensar muchas muchas cosas en estos pequeños segundos y tardó mucho en tocar el agua en el momento pues que tocaron mis pies y la greté ¿dónde estará mi gota de miel? bueno preguntarais ¿qué gota de miel? diría pues porque me acordé de un cuento que nos contaba el profesor en la universidad que es un forastero que cruzaba un bosque le pararon unos ladrones para robarle lo que tenía pues no le encontraron muchas cosas se la quitaron y empezaron a pegarle ponietazos y pegarle pues logró escapar de ellos y empieza a correr a correr y le empiezan a perseguir y de repente se dio cuenta que empiezan a mover los árboles y de repente aparece un un elefante grande delante que venía por él bueno pues el elefante por delante que viene por él los ladrones por detrás que lo persigue en algún momento pues casi que lo van a pillar pues consiguió escaivar al elefante y empieza a correr el elefante pues se dio vuelta y empieza a correr detrás de él los ladrones detrás bueno el forastero pues a correr a correr a correr y cada vez pues va perdiendo aliento y el elefante cada vez más cerca cada vez se da vuelta está cada vez más cerca empieza a correr a correr empieza a perder fuerzas y en un momento pues se tropezó y se cayó en una fosa se quedó colgado pues a unos raíces de un árbol que había allí miró hacia abajo unos serpientes venenosos ahí esperando que bajara miró arriba dos ratas una blanca una negra que empiezan a morder justo el raíz al que está agarrado bueno pues empieza a quedarse sin raíz mirando abajo hacia arriba y cuando llegó el elefante tiró el árbol encima y se quedó el árbol cruzado pues eso es soltarse del raíz y agarrarse al árbol cuando se agarró al árbol se estableció un poco primero para arriba venían puntos negros hacia él muchos puntos negros que ahora es una colmena de abejas que estaba en el árbol pues al ajetarse ya sabéis pues le pecaron todas por todo el cuerpo y en algún momento ya casi empieza a caer a perder el equilibrio y de repente pues le cayó algo aquí resbaló por aquí y le cayó en una boca era una gota de miel la miel y se relamió y no sé dónde le salieron las fuerzas para subirse al árbol y su sorpresa que cuando llegó arriba el elefante estaba perseguiendo a los ladrones bueno cuando nos contaba eso el profesor o mis compañeros es imposible una persona no puede sufrir tanto es imposible eso a lo que nos contestó el profesor diciendo que a su entender ese cuento significa lo siguiente que los ladrones son aquellas personas que nos roban las oportunidades a los seres humanos la vida no es tan fácil no es tan sencilla los ladrones nos roban las oportunidades el elefante implacante es la muerte que nos persigue por todas partes algún día nos pillará o nos pilla en una patera nos puede pillar en el medio de un mar nos puede pillar encima de una valla o nos puede pillar debajo de un camión o nos puede pillar en una tierra desconocida a lo que se refiere a las ratas son los años que van mordiendo de nuestras raíces y las abejas pues las picadoras y las abejas son las enfermedades que nos dan por todo el cuerpo a lo largo de la vida y la tenemos que aguantar como veis el árbol es el camino para es el camino para la salvación y los raíces cuando perdemos el horocento cuando estamos perdidos en la vida tendremos que volver a agarrarnos a nuestros antepasados que muchas veces al agarrar a ellos nuestro camino se vuelve a eliminar y podemos volver a reconectar con nuestra realidad los discursos abajo las serpientes son los discursos que ahora hay muchos ahora de esos venenosos que te intentan envenenar están ahí ahora muchísimos hay de esos y bueno y nos falta la gota de miel pues esto es esta cosa que cuando ya no puedes caer más abajo esta cosa que conectas y vuelves a la vida ese es un poco el cuento de nuestro profe de la universidad bueno ¿dónde lo dejamos? o sea que me caí en el agua ¿no? ah vale pues bueno pues caerse en el agua me acuerdo que era abrir los ojos debajo del agua veía que está como parece que estaba limpia el agua de Almería bajé bajé no sé cuánto bajé pues empieza a subir hasta arriba con la camisa con el pantalón con las zapatillas y empieza a nadar cuando levanté pues la cabeza pues había que nadar para allá creo que lo más cerca era ir para allá ah perdón no es para allá vale vale era para allá pues nadé nadé pues empieza a perder fuerzas cansarme y no sé me costaba llegar ya me iba a perder fuerzas y creo que eran más de 150 metros que estaba acostumbrado a nadar todos los demás días y me costó llegar a la orilla mucho mucho y en algún momento estaba en el pensamiento pues no sé ya no puedo más pero bueno hago más esfuerzo más y después de mucho mucho pues llegué a la orilla pues ahí me senté en la misma sin aliento casi casi sentado y bueno pues en ese momento pues me acordé estoy sentado en la tierra del norte estoy en el norte pensé que allí ya no me va a volver a pasar nada que estoy en la tierra de la bondad que todo a partir de ahora va a ser muy bueno ya todo esto ya no ya ya se ha dejado la pobreza de todo atrás que sepáis que no soy muy religioso pero en aquel momento me acordé de darle las gracias a Dios levanté mis manos a darle las gracias a Dios y encontré a dos policías que me detienen bueno pues estrené el calabozo del norte y bueno pues con dos policías que me hablaban súper rápido y alto vamos me hablaban tan alto oye que os escucho pero que no os entiendo nada lo que diréis les decía yo en breve pero bueno y bueno me hablaban alto bueno me llevaron al calabozo me empiezan a preguntar cosas y como no os entendíamos me encerraron allí unas cuantas horas y de repente vuelven a aparecer con un entreprete y bueno pues allí pues o sea que aparece el entreprete y pues era un chico de Egipto entenderlo entiendo bastante poco la verdad de lo que más me gustaba pero bueno me empiezan a preguntar por mi vida por todo por todo mi familia por todo por todo y no ha llegado un momento me preguntaron y cuantos años tienes de allí y en aquel momento tenía 19 años pero salte y dije 15 pues no cuando les dejo eso los policías otra vez se empiezan a hablar alto no se que dirían pero rapidísimo y alto y en algún momento les entendía algo de hospital y nada pues de allí del calabozo del puerto me llevaron a un hospital os imagináis esa situación tan tan rara de un policía aquí otro a este otro lado la ropa manchada y por ahí en las calles de Almería ahí arrastrando en aquel momento solo pensaba quiero desaparecer porque las lo que más dolía eran las miradas de las personas ahí eran muy duras y bueno pues en el hospital pues me empiezan a hacer probas y probas y a preguntar cosas me miraron los dientes las muñecas de todo y al de unas horas aparece hay una doctora ahí que es simpática y se acercó y me preguntó si se hablaba francés le digo sí, sí, sí por favor si se habló francés que veías a alguien que podía conectar contigo después de aquello sí que sabía y pues me me gustó mucho pues bien ¿Geduan Sebumon que te te cansó? me preguntaba si realmente tenía 15 años me va a hacer uy, uy, uy ella me miró no me creó nada pero me guiñó el ojo y fermó aquel informe y me deseó la buena suerte los policías ahí pues me llevaron a un centro de menores en ahí había más de 150 chavales una habitación de una cama de 90 había 6 chicos en la misma habitación y era aquello un desmadre era todo un desmadre y bueno pues ahí estuve una semana y pues y luego ya pues me marché porque realmente no era menor y ahí pues me fui al mar de plástico los invernadores de Almería a trabajar un poco a conseguir todo el trabajo que podía pues con el precio que sea pero quería trabajar y bueno pues consigue algo en mi cabeza estaba ir o a Barcelona o a Euskadi lo tenía clarísimo pero en mi cabeza tampoco estaba el mapa de bien pensaba que están unos cerca de otro por Barcelona y Bilbao igual por la letra B o algo y bueno pues probé por Barcelona ahí estuve estuve una semana casi 10 días bueno en la calle no puede ser otra forma muy duro no no tenías a nadie y bueno después de la semana dura digo esto no es el norte que buscaba y nada pues una 7 de la mañana del día siguiente pues aparecía aquí en el autobús que empieza a entrar a Euskadi porque dije voy a probar Euskadi a ver y me impresionó lo verde desde ya a las 7 de la mañana empecé a ver todo verde y digo uy que bonito todo eso todo verde que yo estoy del desierto acostumbrado a ver más desierto verlo verde pues me impresionó mucho 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 y bueno y creo pues un poco más tarde pues lo de la lluvia en mi pueblo por ejemplo pues lluvia una vez o dos al año y aquí esta gente porque ahí cuando llueve salimos a celebrar a festejarlo a corretear debajo de la vía la lluvia esa gente no celebra mucho la lluvia y bueno luego he visto al mar también luego al ver al mar así tan azul tan amplio yo digo pues en este mar sabéis que este mar no es muy salado sabéis que la sal está en tres aguas está en la mar está en el sudor y está en las lágrimas al ver poca sal en el agua dijo ¿a qué creo que voy a vertir menos lágrimas? y me decidé instalarme aquí ya estoy en Euskadi si queréis que os diga la verdad en Euskadi no me ha ido nada mal he tenido mucha suerte de encontrar con mucha gente que me ha ayudado en el camino pero no es no es tan fácil ese camino había que que aprender a vivir vivir la ilegalidad ser ilegal sin papeles y significa que tienes que aprender a vivir pero que no te veían claro era un poco eso que aprender a ser invisible es un poco lo que aprendí los primeros cinco años en Euskadi eso a formarme todas esas cosas pero era complicadísimo y después de los cinco años por fin de dificultad de pasarlo mal de trabajar en B de pues eso de intentar buscar la vida lo mejor posible también de recibir la ayuda de mucha gente solidaria que ha ido ahí que va apareciendo en mi camino pues después de esos cinco años pues conseguí por fin mediante una empresa de inserción laboral conseguí los hechosos papeles papeles o suena eso un cartoncito de nada eso para un joven inmigrante lo es todo esto significa mucho volver a ilusionarse volver a conectarse poder volver a viajar a aquella familia que le está esperando ahí abajo y yo tenía la suerte de poder conseguirlo en 2005 y bueno pues volver a viajar ahí abajo pues y reencuentro con la familia ¿no? pues y que están ahí y todo pues esperando la vuelta y aquel indeterminable abrazo que que esperaba cinco años y esperaba y bueno pues bien la verdad es que no me puedo quejar y este viaje los jóvenes las jóvenes migrantes que lo hacen es un viaje muy muy especial y me dio cuenta que la familia me estaba me seguía esperando a pesar de que pasan los años y bueno pues la verdad pues eso que después de este viaje pues la verdad que me ha ido al volver aquí me ha ido bien me metí en una empresa y que donde he estado muchísimos años trabajando eh si amigos ese y a Marruecos incluso cuando voy en verano pues suele hacer turismo que no conocía más que mi pueblo y fe sin nador pues y empecé a hacer un poco algo de turismo conocí a una ciudad bellísima en el sur que es Agallit que es una hermosa ciudad en el sur de Marruecos después de visitarla varias veces que realmente me enamoré de esa ciudad un poco más tarde me enamoré de una chica de ahí de esa ciudad al que es mi actual esposa algo con que tenemos tuvimos tres niños Ayur y Lina que están por ahí y hace poco también Ahmed y bueno Ayur significa luna en la cultura masí Lina significa es una palmera en el paraíso y Ahmed pues mi padre justo falleció con la pandemia y vino él sin esto pues se lleva el nombre y bueno mi esposa se llama Hayar y mi esposa como todas las mujeres en esa ciudad en la donde venimos cuentan muy poco pero sé que cuentan y deben contar mucho más de lo que cuentan hasta ahora y bueno también cuenta cuentos así que ahí va un cuento que me ha contado Hayar Zorbe Urzor Qesad Erase una vez una viuda perdón un viudo que vivía con sus siete hijos y su hija que se llama Tunaruz Tunaruz es una chica hermosa que vivía con su padre al ser huérfana le tocaba hacer todo lo que hacía su madre en casa y cuidar de sus hermanos pequeños cuidar de pues hacerle todo a los en casa mientras el padre y los hermanos mayores iban al iban al campo a trabajar un día pues Tunaruz pues mientras entretienen sus trabajos aparece su padre ya pues en casa con un saco de trego en la espalda hola hija aquí te traigo algo de trego tienes que molerlo Tunaruz pues se fue donde su padre como es en la cultura masir le besó la mano a su padre le saludó pero le dijo papá yo no puedo moler este trego que tengo ya tantas tareas que no puedo y el padre un poco cabreado pero como que no puedes tendrás que molerlo y Tunaruz le contestó papá papá pues no me da tiempo es una tarea dura y pues lo mueren mis hermanos o le llevas al molerero del pueblo pero hija que no sabes que no tenemos ni un duro además es una tarea que tienen que hacer las mujeres como quieres que la hagan tus hermanos Tunaruz ya enfadada y empieza a llorar pues papá no lo voy a hacer pues voy al juez así le contesta el padre y como esos padres cabezones al de 10 meses está ahí en el juzgado esperando su turno bueno pues cuando le llega el turno el juez era un juez joven se le ve que es con cara de que impartes justicia en ese pueblo a pesar de su juventud pero cuando le llega el turno ¿qué le pasa señor? pues señor juez es mi hija que no quiere morir el trego me dejo que los eran sus hermanos pues a lo que contesta el juez bueno esta es una tarea de las mujeres pues eso es eso lo he dicho pero que no quería no me quería hacer es una cabezona como su madre no me hace caso el juez dile a tu naruz que venga mañana ya le explicaré sus tareas al día siguiente tu naruz aparece en el juzgado pues avergonzada con la cabeza agachada así delante del juez y bueno el juez la miró es una chica hermosa tu naruz morir el trego tendrás que hacerlo tú porque sí porque eres la chica en casa y tendrás que hacerlo tú y tú naruz ya pues no me da tiempo hacerlo me toca cuidar de mis hermanos pequeños me toca cocinar me toca cuidar de los animales ya quiero hacerlo pero no me da la vida ya empieza llorando así el juez la miró y aún así la tendrás que hacer porque es tu tarea y yo iré mañana a tu casa asegurarme que ahora vas a hacer esa tarea bueno al día siguiente cuando ya a media mañana cuando el padre y los hermanos están en el campo el juez se acercó a casa como con mucha con mucha con mucha autoridad pues iba a tocar la puerta y cuando ya iba a tocar pues empieza a escuchar que tu naruz estaba cantando y entonces dejó de tocar la puerta y esperó y empieza a escucharla y tu naruz la puerta y a 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 que no la profesora les explica que las personas cuando se enfadan sus corazones se alejan unos de otros y cuanto más chían más lejos se exponen los corazones y no se escuchan y hace falta chillar más y les pregunta la profesora qué pasa con las personas cuando se quieren eso sé que no se chillan no hablan normal suave y se entienden perfectamente y les voy a preguntar la profesora qué pasa con las personas cuando están enamoradas unas de otros a estos con sus sus y en el caso de que esas personas están muy muy enamoradas tampoco necesitan palabras para hablarse sólo con intercambiar miradas se entienden todas y todos y no hace falta que ni siquiera hablar por eso la profesora les aconseja a sus alumnos y yo también os aconsejo a vosotras a vosotros que con vuestros amigos con vuestras familiares con vuestras parejas con vuestros jefes con vuestros trabajadores no hay que chillarse mucho no hay que levantar la voz mucho ni chillarse porque los corazones se van alejando unos de otros y si volvamos a chillar mucho mucho más los corazones se volverán mucho más lejos a veces al volver se puede que estén tan lejos que se puede al perder para siempre por eso no debemos chillar entre nosotros bueno como se ha comentado pues que os ha comentado incluso a mayantes pues con este descuento os quería acercar a la realidad ya de muchos de muchos jóvenes que sufren al buscar al falso norte que buscamos luego que no es el norte que se busca y bueno pues el sufrimiento que en las fronteras en todos los sitios pero también pues quería ser prestarme voz para que sea su voz y luego quería también comentaros lo de las barreras que las barreras las ponemos nosotras nosotros que en esta vida se puede hay que atreverse y no vale decir que aquí llegó y aquí está mi lémite no 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 hay que seguir y levantar todas las mañanas y decir yo puedo y seguro que para la forma hay que intentarlo y volver a intentar esas barreras quedan muy pero muy pequeñas incluso desaparecen y si puedo y si puede volar es que recasco de hecho es que recasco a todos los que habéis venido realmente si vuelvo a pensar ahora en mi nombre os diría que estoy muy pero que muy heredual estoy muy satisfecho es que recasco es que recasco moja que me ha acompañado ahí todo el rato con la guitarra y ahora os voy a dejar de aburrir y llamo a los buenos ahí sí que os van a dar música de lo bueno tal vez venga agarra se me dirían ahora que se acerquen por favor hola hola eh eh Kaisho hola espero que estés todo bien bueno os voy a presentar a los amigos bueno de primero somos eh el grupo de agarra sin verían estoy aquí con y y y eh eh somos casi todos somos de el sureste de Marruecos eh bueno ahora nos vamos a tocar una canción que se titula con Mami Itzerit eh la he cantado antes de Sredwan la verdad me ha gustado mucho y vamos a intentar tocar aplausos 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 en la canción que se nos quedó Música 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 ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? Música Música حدث ما سنسال علي يهجرني والعين اللي كان وحالة سامحني علاش يا قلبي فلواك غذرني وراني بيروت كل داويني يا رياح والدين غامي فراهم الحبيب يعرف أحوالي يا زينا فهمي المعاني من شمر هرا حسك المولاه العالي يا زينا ما عدرت فينا أنا وقلبي حوسنا لكم ملقينا يا زينا ما عدرت فينا أنا وقلبي حوسنا لكم ملقينا يا زينا 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 La última canción es una canción de aquí y espero que nos ayuden para cantarla. ¡Ale, ale! 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 ¡Ale, ale!